Hola chicos, yo soy Bebé TV Woman y estoy en el canal de Morita porque le pedí prestado su canal para poder traerle un video para ustedes y como pueden ver estamos aquí en Roblox y lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser derrotar muchos esquivis para mostrar que somos muy poderosas porque Bebé TV Woman es la más poderosa de todos y miren les voy a mostrar algo super mágico pero antes si quieren verlo tienen que dejar su like y suscribirse ya lo saben chicos así que todos a dejar su like y suscribirse y ahora si a los que dejaron su like y se suscribieron les voy a mostrar algo mágico así que para este video primero todos deben poner esquivis y que ponga esquivis en los comentarios tanto Morita como yo les vamos a estar dejando un corazoncito así que todo es rápido y ahora si miren que les voy a mostrar como pueden ver acá hay muchos muchos personajes de la serie acá está el Spiderman, acá tenemos a Don Titán, que más tenemos por acá a uno de los bosses, un super TV Man hay muchos 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 personajes y lo bueno de esto, hay una rosa es que yo ahorita soy de Bebé TV Woman pero si toco esto, miren chicos me transformo en el esquivis y así me puedo convertir en muchísimas cosas, miren puedo ser también un cameraman miren, miren, corro, 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 y pego y también hago esto, patanilla y me puedo morir, no, me voy a morir pero miren chicos, puedo ser demasiadas cosas también puedo ser un TV Man, miren soy TV Man, soy como el Bebé TV Man esto me hace creer mucho cuando nos conocimos que fue muy romántico y que justamente me regaló así una rosa igualita a esta pero, eh, que pasó, la mentira jejeje, pero es igual, voy a coger mucho a ese, a ese momento tan, tan bonito pero bueno chicos, también miren podemos ser también la woman y miren, tengo una rosa así como la que me regaló y Man cuando nos conocimos miren, miren, miren y también puedo ser un Tidal soy gigante no pero bueno chicos, el propósito de esto y que también no está la Spiderman es que hoy nos vamos a convertir en un cameraman para poder derrotar a muchos esquivis porque yo sé que vivir de woman así como soy yo somos bastantes poderosas pero el día de hoy vamos a transformarnos en un cameraman y derrotar muchos, muchos, muchos esquivis hasta que consigamos muchas, muchas, muchas más esquivis para poder derrotar y ser super, 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 super poderosas así que nos vamos a transformar chicos y vamos a ir a derrotar a esquivis y ay, se me puso a puso a esquivis y bueno en frente vamos chicos ahora así y ya hey chicos ya estamos aquí y estamos por derrotar a todos los esquivis que están ahí abajo chicos que están ahí abajo así que vamos a ir a eso miren acá están todos mis amigos también como pueden ver pero nosotros vamos a hacer un super cámara porque nos aguantamos y acá están todos derrotando a los esquivis miren miren ese que es gigante derróchenlo derróchenlo disparen no, no ¿qué están haciendo? va a matar a mi amigo no lo mates disparen disparen chicos disparen ya se está por morir ya se está por morir miren los que ven le están tirando rayos disparen vamos 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 este es un bus chicos es el bus tiene sus garras y le está pegando en TV Man no no disparen disparen se escapa se escapa vamos todos contra él todos contra él esto es guerra chicos es muy fuerte no se quiere morir le están tirando su rayo con la pantalla en TV Man pero no quiere morir ya se le está bajando la vida de a poquito ahí va ahí va va cayendo no se va a matar el cámara ay 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 ¿a dónde vas? uy sí es muy rápido y muy fuerte tiene muchísima vida no mates a mi compañero ey no 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 chicos disparenle por favor hay que matarlos vamos vamos que ya se muere ahí viene contra mí vamos Tivi Man díale tu rayo muere muere rápido casi me pega toma 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 vamos Tivi Man tú puedes Tivi Man eres muy fuerte así como cuando nos conocimos eres muy fuerte Tivi Man tú puedes tú puedes murió vamos chicos terminamos con la primera ola ahora van a venir muy su Tivi pero primero vienen los chiquitos vamos vamos contra ellos toma 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 uy hay uno grande nos rotamos con los chiquitos vamos contra este grande toma 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 aquí tiene toma bien ya se murió vamos contra estos ahora chiquitos no pueden hacer nada contra nosotros somos muy poderosos ahí acabo de llevar Tivi Man llegó el Tivi Man acá hay otro más grande somos muy poderosos nosotros contra ellos no pueden hacer nada los Tivi tomen tontos Tivi ey no me dejan ver los Titanes son muy grandes que no me dejan ver nada miren como los derrotan oh y apuntan los Titar Bombas estamos todos aquí ayúdanos nuestros compatriotas que no se mueran tomen 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 uuuy que fuerte que son los Titanes yo me encargo de muerte chicos aunque me perdieron chiquititos pero no cuesta nada no cuesta nada contra mi ey una Quiribomba me quiso explotar toman toman no se a nadie para mi no se a nada tomen tomen esto que vamos a agarrarlo a ver uy es bataje ay la Titar Bombas acá está el estapacaño de los agujos estamos aquí herman estamos todos aquí uy miren que fuerte este Titarman uy yo quiero esto yo quiero esto soy el Titarman chicos tengo mi superpoder no pueden hacer nada contra mi tampoco veo nada porque soy muy grande tomen 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 ahora los que sean más grandes me vienen a atacar todos pero he avanzado miren que rápido que los destrozo se puede ver como le baja la vida al costadito porque por si no nos podemos ver muchos chicos tomen soy muy poderoso y puedo volar si si vuelo no me hacen nada chicos uy me caí tomen 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 eso ahora es grande también quieres ¿eh? ¿quieres un poco de esto? toma soy el Titarman para Maraman soy todo baby baby woman para transformarse en todo y no me puedes hacer más ah como el bicho grita no ahí allá necesitas mis amigos hay muchos de aquí mimi no no esto es no era mentira eso es muy poderoso como está no la que está eso quien le está disparando no sé para que me ayude por favor aunque aunque es un poco de eso de miren toma 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 porque estoy baby woman disfrazada ellos no lo saben por eso estoy tan poderosa toma 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 ay que toqué ay ya ya no chico de puta no puedo cerrar esto no pasa nada toma 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 uno cae el segundo cae el tercero cae el cuarto cae el quinto cae el sexto miren que rápido que cae guajaja mi amigo Peter woman mi amigo Peter woman ey ey no me pegues tonto esquivi me gol de esta para caña chicos donde estaban oh ahora soy esquivi man siiii tomen ustedes que venían contra mi hace un rato ahora que piensan de mi poder tomen 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 wow soy muy fuerte soy muy poderosa ahora soy más poderosa que antes vamos con chico antes siiii tomen 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 y con esto le tiro mi oh le puedo pegar tomo 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 ha traído otro más grande pero mira estoy con con otro tv man ya soy de tv woman que es esto yo lo quiero matando dijo la chamba tomen 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 esto es pero igualmente miren cuantos esquivi son y nosotros somos poquitos y somos muchisimos mas fuertes que ellos miren como caen los esquivi no pueden hacer nada chicos tomen 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 ay me voy a chiquito de vuelta como cuando solo con chivis va a tener a un chiquitito ya ay yo soy doscientos chiquititos porque soy de chivis boba pero tomen vamos a ayudar a nuestros compañeros de nuestra sacaña de las peter woman y caen muy rápido chicos agarra una manera tengo más plata tengo más plata si si tomen tan perfecto perfecto chicos hay muchas más de esta pacaña así que hay que ayudar a la chivis man corren 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 miren chicos esta la speaker woman es un es un de esta pacaña por el cuerpo de peter woman digo de camera woman uy y este se subió arriba de la chivis grande sobre él sobre él todos me mueran llego el peter man bien 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 que es esto perfecto voy a hacer titan chivis man de vuelta si 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 ay que poderoso perfecto chicos vamos vamos contra ellos contra ellos wow que rápido que lo derrotamos ahora hay mucha diferencia de poder con esta barra navidad esta este chiquitito no puede hacer nada no veo nada chico por favor estoy muy grande y no veo nada y vamos a volar sobre este super esquivis y le vamos a disparar desde acá arriba toma 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 perfecto chicos estamos disparando se te está por morir me vienen los chiquitos pero no importa yo quiero matar a este grande toma 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 le falta poco oído para morir toma acaba de morir perfecto chicos ahora si vengan los chiquititos vengan contra mí no pueden hacer nada igualmente porque soy más poderosa que ustedes ah me voy a mi chiquitito de vuelta pero estoy haciendo más fuerte porque soy perfecto y completamos la primera hora perfecto y bueno chicos yo creo que hasta acá el video de hoy todavía quedan muchísimos esquivis por derrotar porque claramente esto es una guerra pero si les mostraste todos los que derrotamos día a día sería interminable el video así que no olvides de suscribirte dejar tu like y ya saben para más y más transformaciones y ser más todos los personajes de esquivirito y les así que eso es todo chicos adiós voy a quedar derrotándome acá contra mis amigos tomen tontos esquiviris wow tontos esquiviris y Gracias.